Tenemos que estar muy agradecidos con nuestro Dios. Buenos días queridos hermanos nicaragüenses pantasmeños, ¿a dónde está Nicaragua Libre? ¡Viva Nicaragua Libre! En este momento nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María para que nos guarde, nos protege y nos libre de tantas cizañas que nos rodean de parte del gobierno de Nicaragua como es el danialismo. Nosotros nos sentimos sufridos completamente y el único que nos puede amparar y defender es Jesucristo y la Virgen María. Los hermanos que son cristianos evangélicos se encomiendan al Señor a su manera y nosotros los hermanos católicos hagámoslo a nuestra manera. Por favor, como cristianos respetuosos hacia Dios y a nuestra Madre Santísima encomendémonos al Señor para que Dios nos proteja en esta marcha y en todas las marchas y en todos los momentos cotidianos de nuestra vida. Que sea el Señor Jesús protegiéndonos. Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu Señor Jesús. Virgen María, cúnenos con tu santo manto. Te encomiendo al Alcaldre de Pantasma. Al Señor Oscar Cadea, a cada uno de nosotros que estamos aquí. En este momento recebemos al Padre Nuestro como cristiano. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos Señor Jesús de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, Santo Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, te pido Padre Santo, la misericordia. Nos ilumines cada día, Señor. Al levantarnos y al acostarnos, Padre Santo. Para que no nos vayamos a contaminar de tantas cizañas, Señor. De tanto derramamiento de sangre. De tanto daño, Señor. Que sea tu manto sagrado, Padre bendito de la gloria. El que nos cubra cada paso de nuestras vidas, Señor. Cúbrenos a cada uno de nosotros, Señor. Que simple y sencillamente, Señor, nos defendemos, Señor, con tu santo poder. Nos humillamos ante ti, Señor. No ocupamos una arma ni un puñal para nuestro hermano, Señor Jesús. Te encomiendo en tus manos, Señor. A todos los presos políticos que tiene el gobierno, Señor. A los que están torturando. Y a los que continúan torturando, Señor. Para que esas personas, Señor, que están utilizando tantas cizañas, tanto daño para nuestros hermanos, Señor. Los pongas y los hagas rendirse ante ti, Señor. Y arrepentirse de eso, Señor. Porque hoy son ellos los que están sufriendo nuestros hermanos. Mañana van a ser los que están haciendo el daño, las que van a pagar. Con tu presencia, Señor, cúbrenos. Y derrama nuestra santísima sangre en nosotros, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, les pido un aplauso para el Señor Jesús. Un aplauso a la Virgen María. Un aplauso a todos los que estamos aquí. ¡Que viva Nicaragua Libre! ¡Viva toda la comunidad de fantasma! ¡Un aplauso para el municipio de fantasma! ¡Viva la patria libre! ¡Vivamos todos nosotros! ¡Gracias! ¡No hay mal que dure cien años, mi cuerpo, pero resulta! Las dictaduras han venido cayendo y caerán. Y la historia nos dice, este hombre que hoy tenemos en los años 1979, dijo que Somoza era un dictador. Y hoy, él salió peor que Somoza. Y por eso lo supo, que él es famoso, sólo a un reposo. Dijeron, dijeron, dijeron ser cristianos y persiguieron la iglesia. Dijeron ser cristianos y persiguieron la iglesia. Luego, dirigieron ser socialistas y no quisieron dar atención médica en los hospitales públicos. Y el pueblo se lo va a poner en los hospitales. ¡No más dictaduras en este país! ¡La dictaduras la enterramos! ¡El pueblo la enterró! ¡Viva Nicaragua! ¡Aún con las hordas criminales que están en este municipio, quisieron intimidirnos, quisieron callarnos, pero a este pueblo no lo van a callar. ¡Pantasma ha dicho presente! ¡Pantasma está diciendo presente! ¡Libertad para los presos políticos! ¡No más dictaduras! ¡No más al uso del poder! ¡No más al uso de la constitución! ¡Y de que se van! ¡Y de que se van! ¡Y de que se van! ¡Y que es lo que quiere la gente! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Depertados de incotunistas, pero son estafadores. Son los oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Así, así es que el gobierno... Vamos a cerrar las palabras con el ingeniero Oscar Gadea, alcalde de este municipio. Bueno, son las 12 en puerto, ahora no podemos decir ni buenos días ni buenas tardes, sino que un feliz día, verdad, para todos. Primero, agradecer a Dios Todopoderoso, que es el que nos da la fuerza, la voluntad, la energía, y principalmente ese amor a la patria. Quiero agradecer a todos ustedes, hermanos pantalmeños, que le han dicho presente a Nicaragua y le han dicho presente a este municipio. ¡Qué vida, Pantanma! Mi agradecimiento especialmente a esos jóvenes organizadores de esta actividad del movimiento 19 de abril, a los representantes de los campesinos, a esas comisiones que han trabajado, convocando y haciendo diferentes actividades para que hagamos estas manifestaciones de solidaridad con nuestros hermanos presos políticos, de solidaridad con aquellas personas que tienen familiares presos, y de solidaridad con aquellas madres que pierden sus hijos y que ya no los verán. Pero que aquí, así como Pantanma está diciendo presente, todo el pueblo de Nicaragua tiene que decir presente en contra de esta dictadura. Este municipio ha sido histórico. Es un municipio que tiene características muy especiales, donde el 85, 90% de la población está y ha estado unida siempre en la lucha por la democracia. Ha sido un municipio ejemplar en defensa de la democracia a nivel de todo Nicaragua. ¡Estancia! ¡Eran estudiantes! ¡Eran estudiantes! ¡Eran estudiantes! ¡Eran estudiantes! y espero que mantengamos esa unidad porque como dice la Biblia un reino unido es fuerte un reino desunido es débil y por eso nosotros tenemos que estar siempre diciendo presente siempre unidos como tuvimos 55 días en el tranque vamos a estar manifestándonos hoy y vamos a manifestarnos siempre y cuando tengamos que hacerlo por la democracia de Nicaragua la persona que no levanta su voz que no repudia los crímenes que se están dando en Nicaragua que no repudia todo lo que hace esta llamada, mal llamada policía nacional que hoy se han convertido en verduras del pueblo la persona que no repudia se está volviendo cómplice de todos los asesinatos que no se ha convertido en Nicaragua no se han convertido en una política yustos que no hay sin irse no hay tenemos un compromiso con Nicaragua tenemos un compromiso con nuestro municipio y por eso cada uno de nosotros hay que ir a platicar con su vecino con su amigo y decirle que esta lucha es de todo que no hay un esfuerzo y decirle que esta lucha es de todo por la marcha que íbamos a tener ahí amaneció bien floreado ustedes ya saben por eso le agradecemos verdad a la dirección de la policía que nos mandó a custodiar y nos mandó a cuidar y nos mandó a la marcha Esta lucha no tiene colores políticos, esta lucha es de todos los nicaragüenses que amamos la libertad, la paz y la democracia, principalmente aquellos que sentimos dolor, sentimos repudio cuando vemos las cosas, cuando escuchamos las torturas que se le hacen a nuestros hermanos. Y aquí nuestro departamento no está exento, recordemos lo que miramos en los canales de televisión hace 3, 4 días y esperamos que no le vaya a suceder a nadie de pantasma, porque aquí de pantasma vamos a estar unidos y aquí esperamos seguir marchando cívicamente y que no nos provoquen ni nos toquen, porque... Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, con educación, con civismo, porque esta es una lucha cívica. Esta es una lucha cívica y por eso le pedimos que nos respeten, porque es un derecho que tenemos todos los nicaragüenses. Que no se metan con ningún pantasmeño que anda en una marcha porque nosotros no nos metemos con ellos. Que no respeten, porque si no, nos vamos a hacer respetar. ¡Gracias! 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 Toda la calumnia, las injurias que han hecho con trabajadores de la alcaldía, con algunos concejales y principalmente con mi persona! cuando el día del paro nacional allá en la zona de Ginoteca quemaron un bus y descaradamente en las redes sociales la señora dueña del bus manipulada porque es una piricuaca diciendo que es cargada y no hay nada que ni nada yo nací con valores morales bien cimentados que me enseñaron mis padres y gracias a Dios me enseñaron a hacer el bien y por eso es que tengo el respeto y el cariño de todos ustedes únicamente si habló el pedido que era un grupo armado ¿cuándo han visto armados aquí en la alcaldía? nunca ¿quiénes son los gérmanos paramilitares y los encapuchados? ¿quiénes son los gérmanos paramilitares y los encapuchados? nosotros el alma más grande que tenemos es el poder de Dios los encapuchados y ese amor por la patria que lo hemos demostrado en muchas décadas y que vamos a seguir demostrando en esta munición Quiero agradecerles a todas las personas que de una u otra manera nos han apoyado y que estamos seguros que nos van a seguir apoyando esta lucha muchachos y señores es de todo hasta que aquí Nicaragua vuelva a ser la pinta diré mis carambas Tira la tutor mi caramba me cañen ¿qué contento? Le mod 되어 Muchachos no